Hola chicos, bienvenidos de nuevo a otra clase. Hoy vamos a aprender los verbos irregulares. En nuestra clase anterior habíamos visto que en inglés los verbos se dividen en regular, regulares. ¿Por qué? Porque su forma pasado simple y pasado participio siempre va a terminar en ED. Algunos ejemplos. Work, worked, worked. Played, played, played. Played, visit, visited, visited. Los irregulares, por el contrario, no tienen un patrón definido, no tienen una forma fija. Puede ser que todos cambien, puede ser que sean igual, entonces, ojo, aprendérselos. Algunos ejemplos. Go, went, gone. Drink, drank, drunk. Hit, hit, hit. Aquí entonces les voy a dejar algunos tips que son muy importantes a la hora de aprender, de estudiar este tema de los verbos irregulares. Número uno, hay que aprendérselos, no hay fórmula secreta. La gente o en internet siempre les va a dar una recomendación distinta, que de atrás hacia adelante, que por columnas, de arriba abajo. Lo importante aquí es que cada uno vea cómo le queda más fácil aprendérselos. ¿Listo? Número dos. Mientras los aprendemos hay que tener la lista a la mano. Yo les voy a dar una listica con unos de los más usados para que la estén consultando permanentemente. Tres. No solo aprenderse las tres formas, que practicar poniéndolos en oraciones. De nada sirve saberlos si no podemos utilizarlos en la vida real. Número cuatro. Aunque hay algunos que son más usados, no nos podemos quedar solo con esos. Hay que ir aprendiéndolos diariamente, semanalmente. ¿Listo? Aquí les dejo algunos ejemplos. Entonces tenemos el verbo empezar. Begin. Vegán, begún. Traer. Bring. Broke, broke. Comprar. Buy. Vote. Vote. Elegir. Escoger. Choose. Chose. Chosen. Hacer. Do. Did. Done. Tomar. Drink. Drunk. Drunk. Conducir. Manejar. Drive. Drove. Driven. Comer. Eat. Ate. Eaten. Volar. Fly. Flew. Flown. Levantarse. Get up. Got up. Gotten up. Ir. Go. Went. Gone. Tener. Have. Had. Had. Escuchar. Hear. Heard. Heard. Saber. Know. Knew. Known. Partir. Irse. Leave. Left. Left. Poner. Put. Put. Leer. Read. 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 Decir. Say. Set. Set. Ver. Si. So. Sin. Sentarse. Sit. Sat. Sat. Dormir. Sleep. Slept. Slept. Hablar. Speak. Spoke. Spoken. Pararse. Stand. Stood. Stood. Nadar. Swim. Swam. Swim. Tomar. Take. Took. Taken. Y escribir. Write. Wrote. Written. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a armar entonces nuestras oraciones? Necesitamos nuestro sujeto, nuestro verbo en pasado. Y si queremos, le ponemos algún complemento. I drank coffee yesterday. Yo tomé café ayer. You saw pictures on Facebook. You saw pictures on Facebook. Tuviste fotos en Facebook. Danny wrote. An e-mail to her family. Danny escribió un e-mail a su familia. We. We spoke to the teacher last night. Nosotros hablamos con el profesor anoche. Entonces, miren, tenemos drank, saw. Wrote y spoke. Cuatro verbos irregulares en pasado. ¿Listo? ¿Cómo vamos a crear nuestras oraciones negativas? Recuerden que el auxiliar para pasado simple es did. Muy bien. Did. Y también la regla permanece. Recuerden, auxiliar por el momento lo vamos a usar solo en negativas y en preguntas. Entonces, miremos un ejemplo. Sujeto I. Podemos poner el did not o didn't, como ustedes quieran. Y ahora, ¿cuál será la forma correcta del verbo? Drink o drunk. ¿Cuál creen que es la correcta? Bien. Aquí vamos a descartar el drunk. ¿Por qué? Recuerden que siempre que hay un auxiliar, el verbo que sigue debe ir en su forma original. Vuelve a presente. ¿Listo? Entonces, I didn't drink Coca-Cola yesterday. Yo no tomé Coca-Cola ayer. Otro ejemplo. John. Ponemos did not o didn't. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el correcto? Go o went. Igual que en el ejemplo anterior. Como hay un auxiliar, entonces el verbo debe volver a su forma presente. ¿Listo? John didn't go to class this morning. John no fue a clase esta mañana. Ojo, esta regla es muy importante. Hay que practicarla mucho para cogerle el tiro. ¿Listo? Ahora, ¿cómo creamos las yes, no questions? Igual que en presente, entonces vamos a poner el auxiliar de primero, did. Luego el sujeto, en este caso you. ¿Y el verbo cómo irá? El verbo va en su forma normal. O sea, en presente. ¿Por qué? Porque el verbo es modificado por el auxiliar. El auxiliar lo hizo volver a presente. Did you get up at 11 a.m.? ¿Tú te levantaste a las 11 de la mañana? Entonces tenemos, recuerden, respuesta corta y respuesta larga. ¿Cuál sería nuestra respuesta corta? Yes, I did. No, I didn't. Respuesta larga. Yes, I got up at 11 a.m. No, I didn't get up at 11 a.m. ¿Por qué en la primera el verbo está en pasado? Got up. Porque no hay un auxiliar antes, entonces el verbo va en pasado normal. Ahora en la segunda, ¿por qué el verbo volvió a presente? Porque tenemos un auxiliar que lo hizo volver a presente. ¿Listo? La oración sigue en pasado, pero el auxiliar lo vuelve a presente. Les dejo estas preguntas para que las contesten ahí en su casa. Pueden ir pausando el video mientras responden. ¿Did you go to the supermarket yesterday? ¿Did you eat a sandwich for breakfast? ¿Did you take your medicine? Ok, very good. Ahora vámonos para las WH questions. Recuerden, estas WH questions por lo general nos van a seguir esta estructura. WH, auxiliary, subject, verb y complement. Les pongo ese asterisco ahí porque hay algunas que tienen una leve excepción. ¿Listo? Ya miraremos. Entonces aquí tenemos el what, el where, el when, el who y el how many. Noten que las últimas dos son las que tienen asterisco porque esas van a tener modificaciones. Entonces empezamos por el WH. What? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Puedo poner I visited my family. Where? ¿Dónde? Where did you go yesterday? ¿A dónde fuiste ayer? I went to the hospital. When? ¿Cuándo? When did you begin to study? ¿Cuándo empezaste a estudiar? I began to study last week. El who, recuerden, el who no necesita auxiliar. Simplemente saltamos al verbo. Entonces, who said that? ¿Quién dijo eso? Michael said that. Y con el how many debemos poner el artículo del que estamos hablando. Es how many apples did you eat? ¿Cuántas manzanas comiste? ¿Listo? Hey guys, thank you very much. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, por favor, me lo hacen saber. Bye, bye.